Shalom Uraha, Jaberim Bejaberot se levantarán y engañarán a muchos. También queremos mirar el Pesuc Rimbachalosh 23 Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mashiach, falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Yeshua el Mesías, nuestro Maestro, nuestro Corban Redentor, el Cordero de Eloquí, a quien nosotros debemos escuchar, quien debe ser nuestro Maestro, quien debe ser nuestro Roé, a quien nosotros debemos seguir, y quien fue dado por el Todopoderoso, precisamente, porque Él sabe que a diferencia de los demás humanos, Él no busca su gloria. Él nunca buscó su gloria. Él siempre buscó la gloria del Todopoderoso, independientemente de todo lo que le hayan vituperado y le hayamos vituperado. Porque los hombres pueden haber escrito muchas cosas con respecto a las palabras que Él dijo. Pero ninguna de ellas es verdadera, sino solamente las palabras que dijo. Que salieron de su boca, porque son palabras que no fueron de Él, sino fueron puestas en su boca por el Todopoderoso. La condición de Mashiach es infalible, a diferencia de cada uno de nosotros. Por eso, cuando yo pretendí vivir en Jerusalén y estudiar para Rabino, el Eterno me confrontó. Les comento esto como testimonio. Yo vine aquí a Israel, primeramente, por obedecer y hacer aliyah, pero, segundamente, porque quería prepararme como Rabino. Yo quería estudiar cinco años, cuatro años, hacer una especialización de cinco años y ser Rabino. Me anhelo a ser Rabino. Viví como jardín, en mi país de origen, y deseaba ser Rabino. Pero acá tuve una confrontación. Y la confrontación que el Todopoderoso me dio, fue decir, realmente, yo quería y anhelaba ungir como Mesías a Yeshua en mi vida. Tomarlo como Mesías, tomarlo como mi Rey. Entendiendo que Él es ese Melech puesto por el Melech de Melechim, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Kaos Barujú. Pero así como Él tomó a David, así como tomó a Shaul, Él coloca a un Benadam, como siempre lo dijo Yeshua, yo soy Benadam, el Hijo del Hombre. Lo coloca como Rey de Israel y será Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él tenemos que sujetarnos, entendiendo que la adoración a Boda Hashem, solamente la damos a Kaos Barujú. Y en ningún momento Yeshua pidió a Boda Hashem para Él. Lo que traducido se traduce como adoración, pero que es una palabra difícil de traducir. Porque la palabra que usamos en hebreo, la palabra que se usa en la Torá y en el Tanaje, es a Boda, servir. A nadie más servirás sino a Kaos Barujú. Él sirvió a Kaos Barujú como el Mesías que es, como el Hijo de Él que es. Y a nadie más debemos servir sino a Kaos Barujú. No podemos tener ningún Eloquín delante nuestro, sino solamente a Kaos Barujú. Mashiach Yeshua en ningún momento dijo Él ser la suplantación o el reemplazo de a Kaos Barujú. Cuando le preguntaron cuál fue, cuál es el primer mandamiento y más importante, él dijo Shema a Israel Hashem Eloquín, no Shemejad. Él mismo confesó a Kaos Barujú como su Eloquín. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener muy, 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 muy en cuenta, es que nosotros tenemos que cuidarnos, cuidarnos de estudiar profundamente sus enseñanzas, porque por algo el Eterno lo ungió como Mashiach, y por algo él nos dice que nosotros daremos cuenta de si no escuchamos sus palabras, si no atendemos a sus palabras. ¿Y por qué tenemos que escuchar a sus palabras? ¿Por qué tenemos que estudiar a diario sus enseñanzas? Porque sus enseñanzas nos, nos, nos explican la Torah, nos revelan la Torah, y sobre todo, nos advierten sobre las cosas por venir, como esto, de estar, de cuidarnos de los falsos profetas, de los falsos Nevi, que estamos viendo. Y lamentablemente, hoy en día, pululan por muchos lados. Por muchos lados. Retomo lo que le estaba contando como testimonio para el Cabo de Acaba del Barujo. Cuando él me confrontó, tuve que escoger entre hacerme Rabino o darle el lugar que le corresponde a Yeshua, el Mesías. Y obedecí. Y morí a mi carne, morí a mi sueño, y entendí que no pueden haber dos Rabinos en mi vida. Yo no me puedo hacer Rabino y a la vez decirle a él Rabí. Porque en algún momento, voy a anhelar que los demás me digan Rabino. Y voy a anhelar que algunos me digan Rabí. Y en ese momento, voy a suplantar el lugar que le corresponde sola y exclusivamente a una persona, a Yeshua, el Mesías. Desde ese entonces, entendí y le pedí perdón al Eterno. Me volví en Teshuva y dije, perdóname porque tal vez le estoy quitando el lugar que le corresponde a una sola persona. Y a esa persona que escogiste desde antes de la fundación del mundo tú, a tu unigénito, al Mesías, Yeshua, Melech Israel. A él le corresponde. Y me aparté de ese sueño y entendí que a lo que somos llamados, los que escogemos este camino, es hacer Talmidim, a absorber las enseñanzas de él, a hacernos uno con él. A que sus enseñanzas, nuestras mentes, asimilen sus enseñanzas y se hagan una con sus enseñanzas. A que nos volvamos un reflejo de sus enseñanzas. Y por eso a nadie más le podemos decir Rabí, ni Roé. No existe ningún ser humano que pueda ser Roé, porque no existe ningún ser humano que pueda pastorear un alma. Las ovejas no pastorean ovejas. Nunca he visto aquí en Israel una oveja que vaya adelante con un bastón, con una vara, pastoreando las demás ovejas. Son los pastores los que pastorean las ovejas. Pueden haber ovejas que son como las ovejas, las ovejas obedientes, las ovejas que usa el pastor para dirigir a las demás. Pero nunca va a haber una oveja que dé a luz un pastor. Las ovejas dan a luz ovejas. Y nosotros tenemos que entender eso. Y solamente tenemos un pastor que es Mashiach. Y tenemos que atender a sus enseñanzas, porque nuestra vista nunca va a ser aguda, perfecta y eficaz como la de él. Y si él nos advierte estas cosas es porque van a pasar y están pasando. Hay muchos falsos profetas que se están levantando. Y nosotros oramos y pedimos misericordia, porque a algunos de ellos los llegué a conocer personalmente. A algunos de ellos los llegué a conocer personalmente cuando no conocían ni una letra en hebreo. El Eterno me dio la oportunidad de servir en el lugar donde viví, enseñando el idioma hebreo, enseñando las bases. Pero siempre entendí que algunos tomarán estas enseñanzas. Algunos aprenden el hebreo y se descarriarán. Pero hay que hacerlo. Cada uno tendremos que dar cuenta de lo que hacemos con lo que aprendemos. Pero lastimosamente muchos están autodenominando profetas. Muchos están autodenominando rabinos. Muchos están autodenominando pastores. Pastores suplantando el lugar de Yeshua. Porque Yeshua es el único que es pastor. El único que es rabí. El único que es nuestro maestro. Pero lo más tremendo es cuando nosotros empezamos a cambiarle su nombre. Por favor. En humildad, en sencillez. En súplica. Déjese. Déjese enseñar el idioma hebreo. Por favor. Si no conocemos un idioma, no pretendamos ser neófitos. No pretendamos saber que lo conocemos. Tú puedes aprender el Aleph-Vet. Tú puedes aprender las 22 letras. Tú puedes aprender a leer. Tú puedes comprar un diccionario. Pero si tú no manejas la gramática. Si tú no manejas la morfología de un idioma. Si tú no manejas la fonética. Si tú no manejas las reglas. Si tú no lo hablas. No lo entiendes. Puedes hacer una herejía como las que se están haciendo ahora. De corazón. De parte del Eterno. Hemos explicado. Sobre la incorrecta pronunciación del nombre de Yeshua. Esa es la correcta pronunciación y su correcta escritura. Con Yud, Shin, Vav y Ain. Traducido significa salvador. Ninguna otra palabra significa. No es Yeshua. No es Yahoshua. No es Yahoshua. No es Yahashua. No es Yahshua. No. Por favor. Porque cuando tú invocas la misericordia, la gracia o la benevolencia o la bendición del padre a través de otro nombre. Estás usando un nombre incorrecto. Estás invocando un falso Mashiach. Entiéndanlo, por favor. Y nos preocupa un poco esto. Más que preocuparnos. Porque no debemos preocuparnos porque sabemos que todo se tiene que dar. Y si algo de esto se da, es porque es la voluntad del Eterno. Nos entristece un poco. Que hoy en día ya se está apareciendo un falso Mashiach. Se le está presentando en sueños a muchos de aquellos que desobedientemente no han querido entender. Han querido saber más hebreo que los que vivimos aquí en Israel. Y están invocando un falso Mashiach. Y ese falso Mashiach les está contestando. Se les está presentando. Se les presenta con una túnica beige. Se les presenta con un manto. Se les presenta con un manto que tiene letras en hebreo doradas. Cosas que en ningún lado encuentras que sea así. Y les está dando un mensaje. Les está animando. Les está diciendo que las cosas que están haciendo están bien. Que él está con ellos. Y está apareciendo en sueños y en visiones. Y sobre todo, está haciendo algo que Yeshua, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, nos advirtió. Ya os he dicho antes. Así que si os dijeron, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposetos. No lo creáis. Por favor. Un poco, un poco de discernimiento. Si tú crees en el Mesías de Israel. En el Mesías de la Torá. En el Mesías enviado por Akadosh Barjú. Obedece a sus palabras. Porque él dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Su venida, todo el mundo la verá. De oriente a occidente la veremos. Él no viene a escondidas. Ese falso Mashiach que se les está revelando. Que se les ha presentado. Que les ha dicho que ya hace más de 18 meses ha llegado aquí sobre la tierra. Y que está aquí en la tierra. Esa venida, esa venida escondida de Mashiach. Es una falsedad. Y está advertida por Yeshua. El verdadero Mashiach de Israel. Él está advertido. Es un falso Mashiach. Y dándole un nombre propio es un demonio. El verdadero nombre del Mesías según nuestra fonética. Y según nuestra escritura. Y según el hebreo es Yeshua. Yeshua. Que significa salvador. No tiene ningún nombre. Otro nombre. Ni Yahoshua. Ni Yehoshua. Yehoshua. Yehoshua en hebreo significa Josué. Yahoshua. No es el Mesías de Israel. Y cuando tú invocas y pronuncias ese nombre. Empiezas. A ligarte con un falso Mashiach. Empiezas a llamar un falso espíritu. Empiezas a llamar a un demonio. Lo mismo. Entiéndalo por favor. Se lo suplicamos de corazón por la salvación de sus almas. Por la salvación de tu alma. Yahweh. No es uno de los nombres de Akadol Baruj Hu. No es la correcta pronunciación. Si es pronunciar esas cuatro letras. Se dice. Yehavé. 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 Cuando tú dices Yahweh. Y el Eterno me perdone. Si estoy infringiendo una misma al pronunciar ese nombre. Y me pongo bajo la sangre de Mashiach. Me cubro bajo la sangre de Mashiach. Porque tenemos una ordenanza de no pronunciarlo. No pronunciar nombres de Eloquim ajenos. La única excepción es cuando lo hacemos para enseñar y advertir para que no se haga. Pero sin embargo no lo debemos hacer. Cuando tú dices esa pronunciación que se mueve por el internet. No estás invocando al Eloquim de la Torah. No estás invocando a Akadol Baruj Hu. No estás invocando al Elohá de Abraham y Had y Jacob. Estás invocando un Eloquim ajeno. Y estás infringiendo la misbah. La primera misbah cuando dice. No tendréis Eloquim ajenos delante de ti. Y otra misbah que dice. No pronunciaréis el nombre de Eloquim ajenos con tu boca. Y cuando tú pronuncias ese nombre. Cuando tú pronuncias un nombre diferente al Eterno. A Akadol Baruj Hu. Al Padre. A Ava. Sabiendo que el mismo Yeshua. Cuando le preguntaron sus talmidín. ¿Cómo nos debemos dirigir a él? Dijo. Padre nuestro. Avinu. Que estás en los cielos. Sheva Shamay. Si le hubiera interesado al Eterno decirnos su verdadero nombre. No lo hubiera revelado a través de Mashiach. Es un tema largo. Pero al menos. Si no conocemos el nombre de él. Yo soy uno de los primeros interesados. Si tienes el nombre de él. Por favor. Mándamelo. Escríbemelo. Dímelo. Pero que sea algo real. Que no sea una farsa. No sea un nombre de un Eloquim. Que ni siquiera sabes cómo pronunciarlo. Ni siquiera sabes cómo escribirlo. Porque cuando tú lo ves escrito. Ni siquiera es entendible. Es una forma escrita en fonética. No es el nombre de Yahweh. Cuando tú dices Yahweh. Haz de Shalom el Eterno me guarde. Con la sangre de Mashiach. Estás invocando un falso Eloquim. Un falso Dios. Y ese Eloquim. Un falso Dios. Está empezando a contestarles. Está empezando a mostrarles. Está empezando a responder a aquellos que le invocan. Y realmente les está mostrando. Falsas profecías. Falsas visiones. Falsos demonios. Y les está enviando un falso demonio. De Mashiach. Un falso Mashiach. Por favor. Tengan mucho cuidado. No sigan haciendo ignorantemente. Por eso es importante aprender el Hebreo. Y por eso. Si nosotros. Sus hermanos. Los judíos. Creyentes en Yeshua. Y que gracias a nuestros padres de origen hispano. Sabemos y hablamos perfectamente el español. Y les podemos explicar en español. Señor. Por favor. Seamos humildes. Y aprendamos los unos de los otros. No pretendemos ser maestros. Pretendemos ser buenos hermanos. Pretendemos amarles como a nosotros mismos. Y no deseamos que caigan. Que caigan en error. Sobre todo en un error tan grande. Que puede llevar a la perdición. Del alma. Que a Kadosh Baruj Hu. Nos guarde a todos. Nos libre. Caer en errores. A mí. A ustedes. Y a todos. Y por favor. El nombre verdadero. Del Mesías. En nuestro Hebreo. Hashem Amiti. Shela. Mashiach. Shela. 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 Por favor. Es Yeshua el Mesías. No ningún otro nombre. Baruj Hashem. El Eterno nos bendiga. Y nos guarda y nos proteja. En el nombre y por la sangre de su Mesías. Yeshua. Amén.